9 de la mañana, 26 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Facultad de Ciencias de la Universidad de la República presentó un informe sobre las condiciones de sequía que están afectando a la región suroeste de nuestro país. Para conocer este estudio y sobre todo las perspectivas para las próximas semanas, incluso para los próximos meses, recibimos a la doctora en Ciencias de la Atmósfera y Océanos, Madeleine Renón, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buen día. Un gusto estar acá. Bueno, ¿qué dice ese informe que elaboraron que marca esta sequía como histórica? Sí, dentro del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos entendimos que teníamos que hacer como un análisis específicamente para el suroeste del país porque las otras regiones del país vienen levemente saliendo de esta sequía extrema y bueno, el suroeste había dado por índices de sequía la zona del país, la región, en donde la sequía había sido muy extrema y continuaba. Allí tomamos datos que se disponen internacionalmente, hicimos una interpolación, o sea, son datos desde 1980, en donde vimos que en esta región del suroeste es la sequía más extrema. Tomando un año, ¿no? Desde mayo del año pasado hasta abril de este año, en ese año, habían llovido 300 milímetros, nada más, donde, digamos, en un año se esperan ya mil, mil cien milímetros. El promedio son 100 por mes a... 100, 120, ahí está, esa es la climatología, más o menos. En todo ese tiempo se vio 300 milímetros, nada más. Correcto, nada más que 300 milímetros y cuando vos en el acumulado, en esos 45 años, es la más extrema, no sé si se ve ahí en la gráfica, realmente, en esta región del país, en el suroeste. Luego hicimos un análisis porque, bueno, sabemos que venimos de tres años consecutivos, dos niñas con déficit hídrico, porque no tuvo la misma evolución en los tres años de la sequía, o sea, cómo fue en esa región. Los años anteriores, en donde, en verano, en verano la señal de la niña se debilita en nuestra región y en la región sur del país. Pero empiezan a jugar otros modos, digamos, de variabilidad climática que pueden ayudar o fortalecer la señal débil de la niña para... Que son determinados frentes, humedades, qué es... Son modos de variabilidad, hay uno que se le llama la oscilación de Madden-Julian, que también es ecuatorial, pero es una escala temporal menor que favorece, por teleconexiones, por la atmósfera, favorece las precipitaciones en nuestra región. Otro es el modo anular de sur, que es sobre la Antártida, sobre las regiones polares, que facilita también, según en la fase que esté, las precipitaciones. Los años, estos, los anteriores, digamos, estos tres años consecutivos de niña, en verano tuvimos precipitaciones y eso alivió la seca. Este último año no tuvimos nada. Un verano seco, claro. Porque no solo señamos bajo el mismo escenario de la niña, sino que estos modos que estoy mencionando sumaban también para el déficit de precipitaciones. Eso hizo que desde julio del año pasado, que en esta región estuvo un poquitito por encima de lo normal, de ahí se planchó todo por debajo. O sea, las precipitaciones en julio del año pasado fueron un poco por encima de lo normal. En esta región del suroeste, desde allí hasta lo que seguimos, hasta el 30 de abril, que fue lo que analizamos, porque ahora mayo está por cerrar, veníamos bastante por debajo de lo normal. En esta región del país, Juancalechera, bueno, el suministro de agua potable, etc. Ahora, ¿estaba previsto para esta semana en particular, la que empezaba el 26, 27, que se iban a dar acumulados entre 50 y 70 milímetros? No, esa fue la semana anterior. ¿Fue la del 26? Ahí está. Con los eventos, digamos, que hubo entre el miércoles y el viernes, en ese acumulado... ¿Se alcanzó esa cifra? ¿No fue lo esperado? ¿Fue menor? Nosotros todavía no contamos con toda la información. Sé que el INUMED hizo una interpolación, mencionó que habían caído más o menos 45, 50 milímetros en la cuenca de Santa Lucía. En otras regiones hubo más. Estuvimos mirando, sí, en Paysandú realmente hubo puntos que realmente llegaron a 70, 80 milímetros, con lo cual es bueno, pero es muy al norte para las necesidades... Para el agua que se necesita acá. De agua potable de abastecer. Y, como siempre decimos, nosotros podemos estimar las precipitaciones. Después, ¿cómo responden las cuencas? O sea, la parte hidrológica es otro tema. Y en este contexto de sequía, ¿qué se puede esperar entonces de las cuencas? Porque así, muy básico, información que podemos manejar es que si el suelo absorbe más porque necesita más, si escurre menos, o al contrario, si llueve mucho, escurre más porque el suelo está muy duro. ¿Qué se puede esperar en ese sentido? Lo que pasa es, por lo general, cuando vos empezás el tema... Las sequías son eventos extremos de larga duración y de gran extensión espacial. Vos comenzás con varios meses consecutivos, digamos, la sequía meteorológica o atmosférica, con déficit en las precipitaciones. Luego pasás, porque se mantiene humedad en el suelo, a la sequía agronómica. Y luego, o sea, después de varios meses, eso es en general, llegás a la sequía hidrológica. La recomposición es totalmente al revés. Primero empieza a llover más, se rellena el suelo, digamos, la humedad que necesita, por eso no llegás a escurrimientos. Y después, digamos, volvés a valores normales desde el punto de vista hidrológico, ¿no? O sea, revertís la sequía hidrológica. Entonces, hay que deshacer todo ese proceso, que es bastante largo. En cuanto a las cuencas, por eso digo, nada, por trabajar en grupos interdisciplinarios, hay cuencas de recuperación rápida, hay cuencas más lentas, etcétera, que creo que Santa Lucía responde bastante rápido a una precipitación que es realmente intensa. Pero, bueno, también estaba en cotas muy, muy bajas, ¿no? Por lo que he leído y escuchado. Entonces, ¿qué perspectivas permite elaborar este informe que ustedes hicieron, digamos, de este proceso de sequía y cómo se vino configurando? Bueno, nosotros lo empezamos a... Hay un eslabón de pronóstico, perspectivas, que en el país no está desarrollado, que es el subestacional. Es dentro de la estación del año, ¿sí? O sea, son pronósticos a lo que es la segunda, tercera. La primera semana la puede llevar un poco con pronóstico del tiempo. Después tiene las perspectivas climáticas, que son a tres meses bloque. Pero esto es una línea, digamos, de investigación que es bastante nueva a nivel internacional, que nosotros estábamos tratando de implementar, porque tiene técnicas diferentes, metodologías, etcétera, e información diferente que tú manejas. ¿Por qué? Porque después de establecida ya la sequía, que es lo que se venía diciendo con las perspectivas estacionales, hoy por hoy las instituciones precisan más semana a semana, porque la gestión es semana a semana. Entonces tenés que tratar de brindar esa información en el conocimiento. Ahora, esta semana, lo que decís, va a llover ahora, entre el viernes y el viernes, en la región sur, ¿no? O sea, que eso es lo que creo que estamos todos enfocados ahora, pero 10, 15 milímetros, o sea, muy poco. Estos aportes, estos informes, ¿son tomados en cuenta? ¿La academia es tomada en cuenta para la toma de decisiones? ¿Qué información tienen ustedes? Porque, por ejemplo, el INUMED se supone que es un insumo, sin embargo, hubo allí algún cortocircuito entre el directorio de OCE, el Instituto Uruguayo de Meteorología, que usted integró, lo repasamos hace un rato, pero la academia, ¿termina siendo ese, por lo menos, esa institución que le brinda información al gobierno en el momento de la toma de decisiones? Bueno, nosotros... Porque ustedes hicieron este informe sumamente amplio. Hicimos el informe a, digamos, motus propio, pero no hemos sido convocados para nada. Hace un tiempo, creo que fue en febrero, autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, habían mencionado de hacer una especie de gach para la sequía. Dijimos, qué bueno, porque ahí, o sea, la sequía tiene que tener un manejo interdisciplinario, no, 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 es solo las precipitaciones. Y, bueno, no, pero la universidad, nuestro grupo, no ha sido contactado. La situación del agua en sí, ¿no? Sobre todo lo que está pasando, lo que ha pasado en Paso Severino, todo lo que tiene que ver con el río Santa Lucía, ¿se podría, desde su punto de vista, ¿no?, académico, haber resuelto desde otro lugar, con más información, con estas perspectivas? ¿Se podría haber administrado tomando recaudos de antemano? Bueno, yo creo que ahí tenés, primero veníamos en una situación ya de sequía y con perspectivas estacionales que realmente daban todo a déficit de precipitaciones. con lo cual, digo, te tenés que preparar, si bien son probabilísticos, como cualquier pronóstico, pero bueno, si vos ya venís con ese escenario, te están diciendo que hay mucha probabilidad de que continúe ese escenario, más allá de que puedas tener, siempre hay una probabilidad de la incertidumbre que se dé totalmente al revés, te tenés que preparar para lo peor. Y así veníamos entre enero y... Creo que hubo, digo, por lo que uno mira en la prensa, hubo algún, como falla en la comunicación, porque se decía, bueno, en marzo, abril, la niña ya no pasa su fase neutra en el Océano Pacífico Tropical Central. Eso no quiere decir, pasás, es un proceso muy largo de varios meses, una interacción Océano-Atmósfera, y en aquella región, como decís, no es, pasó un frente frío, llovió y ya está. La niña, digo, si pasa y pasa, fase neutra, entonces no te quiere decir, ah, no llovía por la niña, ahora no está la niña y llueve. Si fuese tan lineal, este no sería tan... Entonces, ahí sí tenés que tener un diálogo mano a mano para poder ir explicando. Después dijeron, bueno, como que se va la niña y ahora llega el niño. Sí, el niño se está gestando, se está armando en el Pacífico Tropical Central, del punto de vista oceánico, la atmósfera todavía no está respondiendo, en los trópicos, después de eso, se empieza a propagar lo que se llama a través de teleconexiones, y si viene un fenómeno del niño, que este año se espera realmente que sea un año niño, como repercute en nuestra región, es la lluvia por encima de lo normal en primavera. Eso, y es un acondicionante muy grande para nosotros para la parte de predictibilidad. Eso no quiere decir que, no estoy diciendo que hasta primavera no llueve, ¿sí? No es eso. Pero podemos concluir que hasta primavera no va a llover en los niveles normales, digamos, propediales. No, por eso, o sea, no. Puede llegar a llover de la forma normal ahora durante el invierno. El niño lo que te dice es que tenés mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal, o sea, que también te podés preparar según cómo venga la situación a poder tener eventuales inundaciones. ¿Qué sé yo? No quiero... Bueno, pasó, de hecho, con el último acontecimiento de lluvia. Tuviste. Hay zonas de Montevideo que por el volumen que cayó en poco tiempo, más allá de si después estaba todo previsto o no, y todas las críticas a la intendencia. Pero digo, cayó un volumen de agua significativo que provocó desbordes en calles. Ahí está, ahí está. Entonces, digo, pero puede llover ahora. De hecho, las perspectivas climáticas están hoy por hoy. Lo que agarra mayo, junio... Sí, mayo, junio y julio. Si ustedes se fijan, hay una alta probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal en una región en el norte y noreste. El resto dice climatología en cuanto a las precipitaciones. ¿Qué quiere decir esto? No es que va a llover normal. Es que no tenés fuentes de predictibilidad para darle un sesgo a las precipitaciones. Entonces, vas a las tendencias... Vas a la histórico. Claro. Pero vas a la histórica, pero en realidad no sabés qué es lo que... A veces que tenés predictibilidad y otras veces que no. El invierno es una época en nuestra región que tiene menor predictibilidad que el verano. Ahí está. Y estamos especialmente en una época de menor predictibilidad y ahí te lo engancho con el tema del cambio climático y cómo está, digamos, afectando estos fenómenos. Si están vinculados o no. Si hay mayor variabilidad y menos predictibilidad justamente por eso. No, no. De hecho, hay un grupo de atribución de fenómenos, de eventos extremos al cambio climático. Esta sequía en nuestra región no se puede atribuir al cambio climático desde el punto de vista del efecto antropogénico. Es parte de la variabilidad natural. Estos son tres años consecutivos, niña, que no es la primera vez históricamente, o este es el cuarto evento en lo que va desde el siglo XX hasta acá, no se le puede atribuir al cambio climático. ¿Sí? La variabilidad en invierno es parte de lo que es la circulación general de la atmósfera. Sí estamos notando, digo, pero eso es... A veces la investigación lleva su tiempo, digo, que en este momento los sistemas que generan después frentes fríos y ciclones extratropicales, o sea, sistemas de baja presión, están pasando muy, muy al sur. Como que el flujo es muy zonal, o sea, es latitudinal y no permite ingresar los sistemas de baja presión que vienen desde la Antártida. De hecho, tampoco hubo mucho frío. ¿Sí? No tenemos entradas de aire frío. No, de hecho no hizo... No, no, estamos en un... Recién ahora empezó a bajar un poco la temperatura. Que la otra vez hablamos con gente del Ministerio de Energía, bueno, tenés... Para la parte hidroeléctrica tenés un déficit, pero por el otro lado no tenés tanto consumo. Claro. De verdad. Porque no hace tanto frío. O sea, tenés que siempre tener, a mí entender, vos como científico, investigador, lo que sea, el usuario y la necesidad del usuario. Y sentarte a dialogar con el usuario. ¿Qué es lo que precisa? ¿Qué es lo que tú le podés dar con el nivel de incertidumbre que sabes que manejás? Rename, entonces, ya para despedirnos. Próximos eventos significativos a corto plazo no se prevén. ¿De lluvia? De lluvia. No, tal vez la otra. En esta semana serán no más de... De acá, digo, a una semana nosotros trabajamos en el acumulado, ¿sí? No más de 15, 20 milímetros en la zona sur. La otra puede llover un poquito más. La verdad, los modelos que se trabajan para esto están muy cambiantes entre sí. O sea, el mismo día, la misma situación, son realmente muy cambiantes. Pero, digamos, y eso por ahí puede ser hasta normal, pero una cosa es que llueva normal histórico. Hoy, este mes, 100 milímetros, pero si vos el mes pasado también llovieron 100 milímetros, está fantástico. Ahora, el tema es si vos venís de 8 meses de un déficit que hoy llueva a lo normal, digo, empieza a levantar nada más que eso. ¿Facultad de Ciencias va a disponibilizar estos datos para, no sé, entes, OCE, tomadores de decisión? Bueno, todo tipo de información o informes que nos pidan se cuelgan en la página. Los que nosotros realizamos, si nos piden, estamos reabiertos, obviamente, a sentarnos y colaborar desde lo que sabemos nosotros, el know-how adquirido, para, bueno, ayudar a... Porque esto es un problema que afecta a la sociedad, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la nota con Madeleine Renome. Ya son las 9 de la mañana, 43 minutos. Tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos con más Arriba Gente.